Hola, mi nombre es Paula Sarmiento, soy colombiana y estoy en Miami desde el 2010. Me dedico a la moda, pero soy la artista de la obra de arte, soy yo. Toda mi vida he sido artista, desde que estudiaba en el colegio, mi primera obra la vendí cuando tenía 15 años, mi primera pintura. Y ahí arranqué mi carrera como artista sin haberme graduado, sin haber estudiado, como era autodidacta. Y vendí alrededor de 350 pinturas, obras que eran de arte abstracto, era una explosión de color. Pero le faltaba el concepto. Ahí es donde la vida me trajo aquí a Miami a empezar a trabajar en la parte conceptual de mi obra. Yo recuerdo perfectamente el segundo en que eso sucedió, porque yo salgo de la galería y yo me monto en mi carro manejando y viendo la situación como yo la tenía, que necesitaba mi patrocinador, necesitaba solucionar lo cotidiano de mi vida, quedarme aquí, mis hijas ya en sus colegios, mi esposo trabajando y yo era la que faltaba por ubicarme en mi espacio. Yo pienso y digo, bueno, pero si la obra de arte soy yo. Cuando lo escribí estaba haciendo, me estaba reconociendo, algo que estaba por allá escondido, pero sí dije, sí, claro que sí, o sea, tengo que salir y sentirme la obra de arte. Y yo creo que también parte de que el mensaje funcione es porque yo me siento en realidad que soy una obra de arte. Yo pienso que nosotros, los latinos y la gente de habla hispana, hemos crecido muchísimo y hemos demostrado muchísimo al mundo que tenemos mucho poder, que tenemos mucha influencia sobre los demás países y venimos como con una historia que nos ha recargado a todos los latinos y a todos los de habla hispana, nos ha cargado mucho la historia. Entonces sí creo que la gente se ha conectado mucho con la frase y con el tema de que sea en español. Siempre pensaba que a mí me encantaría que mi obra estuviera en un museo, pero qué más increíble puede ser que tu obra camine por las calles del mundo.